¿Y qué tal se encuentra tu hermano, por lo del secuestro y eso? Pues, excepto por las pesadillas, bastante bien, pero no tiene sentido. ¿Por quién es? Porque por lo que cuenta debería estar mucho más traumatizado. ¿Pero qué es lo que cuenta? Pues, cosas como que a una señora extraña con sangre en la cara le persiguió con un hacha, que le llamaba todo el rato con otro nombre y que cuando le dijo que se equivocaba de persona intentó hacer una especie de ritual con él. Pero, 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 fuerte, ¿no? ¿Y cómo escapó? Pues, parece que la secuestradora tenía los ojos cerrados durante el ritual. ¡Lol! Definitivamente se lo está inventando. Pues sí, apuesto a que simplemente se fue a casa de algún amigo porque no quería ir al cole. Seguro que sí, es que últimamente empieza la playa más temprano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!